Les enseñé en dos vídeos anteriores estrategia para un día bajista. ¿En qué sentido? Recuerda que con la tasa del Banco Central podemos saber si el día siguiente va a ser alcista o bajista. En este caso, sé que la semana pasada cerramos en 24.10 el dólar, hoy está en 24.20. Eso se sabía desde el mismo viernes. Entonces igual le voy a enseñar la tasa del Banco Central. Es más, se los voy a poner aquí para el día de hoy. Son las 8 y 47 y hago este vídeo justamente hoy porque esta estrategia es muy buena y rentable que tienen que aplicar. ¡Ojo! Vamos a ver el resultado sea positivo o negativo. Yo ahorita estoy analizándolo y para mí va a tener un alza que podemos aprovechar. Ahora, ¿cómo hacemos para aprovecharlo? Es lo que aprenderás en este vídeo. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero todo excelente el día de hoy. ¡Feliz inicio de semana! Por cierto, Bitcoin en 28, nada mal. Pero algo me dice que va a bajar también así de fuerte. Ya que recuerden que casi que llegamos a los 20, 19 y después volvió hacia esta alza. En fin, aquí estoy para hablarte del P2P. Y en este caso, como te dije, vamos a aprovechar cuando el mercado está en alza. Debería de ser una buena tasa para arriba y ayudar. Y la estrategia que utilizaremos, que tengo que hacerlo en pocos minutos, es la siguiente. Primero, paren. Recuerden que tienen las mentorías, amigos, recuerden, en tan solo 30 dólares por parte de mi equipo, por 30 días, es decir, un mes de dólar el día. Muy sencillo, estoy seguro que vas a facturar mucho más de un dólar al si aplicas una cierta estrategia. Ojo, si de verdad tampoco tienes capital, no esperes milagros. Así de sencillo. Entonces, ¿ya vieron cómo está todo el contenido? Ok, ahora saliendo de esto, sí. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a primero comprar basado en una hora, sin tener el capital de venta. Es decir, no tenemos los bolívares. No los tenemos. Tenemos que aprovechar ese alza para poder vender más caro. Vamos a operar con Banco de Venezuela y van a ver el resultado. Después vendemos sin ningún tipo de problema para pagar estas compras. Ciertas estrategias no aplican. ¿En qué sentido? Puede que salga. Yo igual les daré el resultado, sea positivo o negativo aquí. Mi enfoque ahorita es ese que les estoy explicando. Y vamos a ver la pantalla, el cuadro, tasa y demás. Miren los siguientes. Vamos a ver la tasa del Banco Central. Les dije que va a estar en el alza, 24.20. Que por cierto, igual el paralelo. Miren la tasa que está. Y a las 9 debería de cambiar. Ahora bien, un cuadro como siempre que les digo. Primero vamos a hacer la compra a una hora y luego se vende para pagar. Aprovechamos el mercado del SIS. ¿Cuánto está el... En el Banco de Venezuela, mira, 25.26. Podemos aprovechar este y venderlo en 25.29. Para así impulsarnos fuerte y tener bastantes compras. No está nada mal. Y este también tiene poca tasa. Vamos a hacer una tasa de 24.30. Que yo lo que les digo de... Uy, le iba a pagar hasta aquí... No, 28 será. Bueno, no vamos a añadir mercado. 28. Vamos a comprar hasta 10.000 US. Si se venden los 10.000, bueno, excelente para el video. Guarda. Y este lo vamos a aplicar en línea. ¿Cómo está la configuración de este? Oye, ya va. Creo que el que puse fue mal. No, desconecté. Este es BUSD. Necesito comprar USDT con el Banco de Venezuela que está. 20.28 que fue lo que les dije. Y en línea. ¿Cómo está configurado este anuncio? Veámoslo aquí. Editar detalles. Vamos a comprar más 20.000. 10.000. 1.000. 1 hora. Principalmente esto. 1 hora. Y aquí yo sí te lo trabajo normal porque yo soy el que voy a pagar. A mí no me interesa cómo estén las personas. Porque nosotros pagando no va a haber ningún tipo de problema. Siempre se los edit. Ahora ya lo tenemos publicado esto. Podemos ver que nosotros deberíamos estar de primero. A ver. Edición. USDT. Comprar. Banco de Venezuela. Excelente. Oye, y no nos da claro. Puse 24.28. Miren, mira. 25.28. Ahora sí. Vamos a aprovechar estos minutos. Que es donde más volatilidad deberían haber. 25.28. Más. Podríamos aprovechar más. Yo rentabilidad. 25.25. Yo sé que esto es 26. Y todavía tenemos buenos números. Vamos a ver cuántas operaciones podemos sacar aquí. Si yo vendiera ahorita. Miren lo siguiente. Estaríamos hablando de. La mejor tasa es 35. Vamos a ver cómo va a reaccionar el mercado. De igual manera lo que dejamos aquí abierto. Para las órdenes. Y aquí hay una. Que sigan entrando. Mira. Ya tenemos de por sí una hora para paz. No está nada, nada mal. ¿Viste? Esperemos con calma. Para ver cuántas operaciones en total podemos sacar. Cuántas rentas. Lo que tenemos que estar pendiente de nosotros. Es de lo siguiente. Que estemos y podamos. Bien. 1000.000. A ver. Absolutamente aquí está. Esta cuenta que la utilizamos para todos nuestros videos. Y vamos a ver de aquí a 10 minutos. Todo lo que sucede. Ok. Ya estoy de vuelta. Miren. Vamos a ver. Han salido hasta el momento 6 operaciones. Estamos hablando aproximadamente 1.000, 2.200, 400, 4.500, 6.000, 6.000, 7.000 aproximadamente. Vamos a ver entonces qué ahora lo que tenemos que hacer. Como saben tenemos una hora para pagar. Vamos a ver cómo ha sido la reacción del dólar aquí. Bueno, nuestra tasa todavía sigue siendo la mejor. Ahora yo me voy aquí a monitor dólar. Vamos a ver la tasa. Todavía no me ha dado la tasa nueva. Esperemos unos minutos más. Hasta que nos diga exactamente que es cuando la gente empieza a trabajar. Y así esto debería de aumentar. Mira. 25.29. A ver. El mercado está en 35. Se ha mantenido 35. Pues sí. Con la tasa todavía nueva. Y les aviso. Ahora ya tomando la tasa del Banco Central. Banco Central no. La tasa paralela. Les enseño. Está en 25.39. Tomó un pequeño aumento de 0.02%. Van a ver que el mismo va a subir. 35.8. 35.5. Vamos a ver en la venta qué hay. Nosotros tenemos de por sí que pagar. Al final nos salieron 9 operaciones. Que es más. Vamos a paralizar el anuncio. Para poder terminar este video con calma. Tengo una hora para pagar. En el final vendimos. 448 dólares. Pues se acuerdan que aquí había 10.000. Entonces ya teniendo 448 dólares. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Puede que el mercado no haya subido tanto como esperemos. Pero igualito nosotros no vamos a perder. Ni estamos perdiendo. Podemos trabajar con no verificados y verificados. O vender directamente aquí. Mira hay uno que sacó 33. Pero si me pongo a ver la tasa de 25.338. Vamos a decir la mejor que hay. Menos el 0.08% que me afecta a mí. Estamos hablando de 25.31. Y en otro lugar. Si vendo a comerciantes directamente. Vamos a quitar el anuncio. Perdón. Los verificados. Mira 29. Podría venderle a esta persona. Sin ningún tipo de problema. Y al final voy a obtener el dinero que necesito para pagar a ellos. Den cuenta que ya yo tengo esto. Y no tengo ningún problema. Apenas han pasado 13 minutos del principio. Sumemos todo lo que tengo que pagar. 1.057. El primero. Después 1.161.50. Más 1.262.65. Más 1.136.47. Más 10.10.20. Más 1.944.63. Más 1.262.75. Más 1.443.32. Más 1.10.21. Tengo que pagar 11.800. 11.288.72. 11.200. Podría vender. Como digo. O venderle a esta persona directamente. La diferencia no es mucha. Realmente. Mira. Yo quiero vender. Yo quiero. Es más. Lo que quiero recibir. 11.289. 46. Rápido y entendible. Miren. De inmediato. ¿Qué es lo que les digo? Pueden venderlo al mismo comer. Vamos a ver cómo está antes de operar. 30. Está bajando un poquito. Si lo tendría que vender en 30. Preferiría de una vez no pagar comisión. Se lo vendo al operador aquí. Y listo. Están. Muy bien. 29. A la persona la quitaron de aquí. Esperamos minutos. Porque necesitaría vender 15.000. Si necesito 15.000 podría volver a comprar. Sí. La verdad sí. Vamos a hacer eso. Entonces prefiero vender 15.000 sin ningún tipo de problema. Y al final vuelvo a comprar lo que me falta. Vender USDT. Estoy vendiendo 593. Para obtener la mejor tasa. Entonces. ¿Qué hago como tan sencillo? Ya sé que me faltan por lo menos. Todavía he comprado menos 15.000. 3.711. Ok. Hagamos algo. Mientras esto está. Vuelvo a activar mi anuncio. Es lo que yo haría por lo menos que es lo que les estoy explicando aquí. Comprar USDT. Comprar USDT. Comprar. Aquí está. Para así cubrir esos 3.000 adicionales. Y listo. Muy sencillo. Y creo que es entendible para todos. Es lo que les digo. Denle con calma. Todos a veces se atoran. Que no. Que las personas me van a apurar. Que necesito pagar. Etcétera. Etcétera. Y suela. Comí. 25.25. Mira. Aquí está justamente el que me hacía falta. Brutal. Y desconectado. Bien. Bien. Lo que les digo. No se tienen que dar mal la vida. Miren. Los 3.000. Que faltaban. Están aquí. Y así ya cumplimos absolutamente con todos. Ahora solamente vamos a tener que esperar que nos paguen. ¿Dónde está la persona que nos tiene que pagar? Tú, 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 tú. Este es el de los 15.000. Vamos a ver el detalle de lo que compras. Ah. Preeducado. Tal, tal. Vamos a ver. Buenos días. Ya. Bien. Espera. Cuenta. Bill. Coma. Igual. Te lo envío. Paca. Paca. Si me quieren depositar. Ahí está. No hay ningún problema. Sebastián. La Bastida. Y listo, amigos. Esperamos que él nos pague. Y ya. Tenemos absolutamente todo controlado. Vamos a ver igualmente cómo va a ser. Cómo está el mercado actual. 25.25. 26. Oye, más bien. Ha bajado. 29. Este. 28. 28. Uno solo que está pagando 29 de los verificados. No está nada mal entonces la operación que hicimos. Al final obtenemos ganancias. El mercado está bajando más bien. Como les digo. Uno pretende y analiza como que fuera alcista. Porque está mucho más alto. Pero al final el paralelo se mantuvo medio lateral. Por lo que se puede analizar. Y adicional a lo que se hizo fue tan sencillo. Realizamos las compras primero sin tener cómo pagar. Y ahora tan sencillo. Vendemos. Pagamos. Y ganamos cierta rentabilidad. Y a esta persona. Como ven aquí. Nos realizó el live pago. Yo lo que voy a hacer es tan sencillo. Hacerlo desde todos los pagos. Desde el celular. Para hacerlo mucho más cómodo. Nos vemos en unos minutillos. Ya realicé absolutamente todos los pagos. Como pueden ver. Aquí están. Pagado. 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 Ninguno molesto. Completado. 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 Ahora bien. Vamos a analizar un momento el mercado. Mira. Aquí hay otra que se completó. Nos queda solo una que falté por cerrar. Y el mercado siguió bajista. Realmente. Mira. Hasta 25.28. Bajó bastante. Bastante. Puedo decirlo. Podemos hasta volver a comprarnos esto en esta tasa y vender acá. Anteriormente. Ya miren. 24. 25.24. Está más bajo aún. Y las tasas de 1.025.19. Nosotros pagamos de más. Pueden ver que sí se cometen errores dentro del mercado P2B. Ya que yo este lo veía de modo alcista. Pero lo bueno de esta estrategia es que al final también puedes perder o puedes ganar o quedar neutro. Vamos a ver nosotros cómo quedamos. Como les había dicho en el cuadro. Aquí está. Anteriormente se lo está haciendo. Pero faltaban ciertos detalles que no me di cuenta. Se los modifiqué. Y se los vuelvo a grabar el contenido del cuadro. Aquí está. 25.25.5. Y 25.29 en la tasa que vendimos. Compra y venda. Aquí no nos cobran tasa. Aquí sí. Y ahora tenemos que saber cuánto fue lo que nosotros compramos. Daba 592.01. Pero igual se los voy a enseñar yo. 57.15 más. ¿Qué lo voy a decir? 57.15 más. Aquí está. Más 145. Más 40. Más 50. Más 77. Más 40. Más 45. Más 50. Más 46. Más 41.86. 592.01. Vamos a ver aquí. 592.01. Nos va a dar todo el resultado. Tan rápido como inmediato. Y así vas a saber cuánto tienes que vender. La venta total que tuvimos que hacer fue de 591.13. Del cual en un mercado que fue opuesto a todo lo que queríamos. Porque es lo que les digo. Como ya teníamos todo lo que íbamos a comprar. Podemos aprovechar las tasas de venta. Que estén por encima de. Por ende como no cobramos comisión no nos resta nada. Y pudimos ganar 0.82 dólares. Que no es nada. Realmente nada. Bueno. 500 es 0.14. No está mal. Porque no es pérdido. ¿Qué hubiera pasado si fuéramos con comisiones? Ah no. No. Lo tengo en mi cálculo. Hubiera sido un poco menos. Hubiéramos ganado al 0.8. 0.04%. Realmente. Está fácil. 0.04. Entonces eso no perdíamos. Pero por eso les digo. Es buena estrategia vender inmediatamente en el mercado. Y pueden ver que lo más seguro va a seguir ahorita bajando. De igual manera. Yo voy a ejecutar la misma estrategia. Esperando que en la tarde sea un alza. En la tasa nueva de la 1 de la tarde. Va a vender igual antes de las 12. Antes de la 1. Y realizar otra vez la compra de la misma manera. Y vamos a dejarles ese video para mañana. Para que vean cuál es el resultado. De dos operaciones. Esta estrategia es muy buena. Te digo eso sí. Cuando el mercado es totalmente alcista. ¿Por qué? Porque si aquí hubiéramos vendido en 35. Miren que se gana 0.37. Es más. Si tuviera algo más volátil. Vamos a decir que si hubiera subido a 25.50. 25. Que es probable. Porque son las tasas que pasan en Venezuela. Casi un 1% de ganancia. Me explico. Entonces aprovechen esta volatilidad. Que ahorita 0.82. No me sirve mucho. Pero igual es ganancia. No se perdió. Y eso es lo importante. Como pudieron ver amigos. Cuando un análisis sale de forma incorrecta. Se puede perder. Pero si ejecutas ciertas operaciones. De una manera más ágil. Te podrás cubrir en todo esto. Del cual como pudieron ver. Aquí estaba. Se lo dejé transparente. No es que no. Me salió al revés. Y yo no lo voy a publicar. Porque no quiero que vean como me equivoco. Equivocar de humanos. Es lo que les digo. Aquí es probabilidad. Es como el trading. A veces se gana. A veces se pierde. Y lo que tuje es un ratio completo mensual. Para saber cuánto es tu ROI. Si no lo sabes. No vas a aguantar. Así de sencillo. Entonces amigos. Como ya saben. Lo único que les pido yo. Es lo siguiente. Me gusta. Suscríbete. Campanita activa. Y que compartas todo tu contenido. Con tus amigos. Porque sabes que. Es información muy rentable. Para cualquiera. Que esté operando en el comercio P2B. Y sepa qué estrategias. Tener para cada caso. Y lo que se puede perder. Y qué se puede perder. Entonces. Nos vemos en un próximo video. Chao. Te recordamos. Que esto no es una asesoría financiera. El contenido de este canal. Es totalmente informativo. Educativo. Y en lo que mi persona encuentra. Totalmente interesante para invertir. Recuerda que tú tomas la decisión sobre tu dinero. Mucho éxito. Y ya sea. Chau. Chau.